sábado 21 de diciembre se viene el partido entre fc sácate con luca y es por abadense estamos ya en la segunda vuelta y este día se está celebrando la navidad de los niños acá en la liga unión latina en el pasillo están los aparatos los regalos y el pastel para todos los niños que vienen acá cada sábado a ver a sus papás jugar fútbol mary christmas feliz navidad para todos y aquí tenemos a fc sácate con luca de primer tiempo arrancan las acciones 0 ser el marcador viene giovanni con la pelota la controla metía el centro la pelota le rebotó al defensa le llegó al portero que manda adelante recupera que en la pelota mete al centro buscaba saúl le saca la pelota el jugador número 8 el equipo es por abadente que controla pero te juega para atrás el equipo es por abadente con la pelota en su terreno abre por la izquierda palomo pierde la pelota la tiene saúl número 6 viene el bombazo rechazado por el número 8 la defensa de por abadente que están buzos saque de banda para el equipo viruleño la hace para atrás número 11 giovanni con la pelota busca opciones abre espacios busca a sus jugadores le llega la marca el número 11 toca con roberto la roberto no la pudo controlar la pelota sale saque de banda lateral para el equipo vivo leño y van la reviente pierde izquierda la recupera es por abadente cerca el círculo central le por la derecha jugador solo nadie lo marca estaba llegando la marca roberto giovanni juega para atrás venía un centro que rechaza a saúl la recupera nuevamente el equipo por abadente trataba de ir por la izquierda y ahí estaba subcoreano tiene el chino sacando la pelota viene el saque de banda lo hace para atrás por haber el círculo central filtro de la pelota por la derecha al borde del área trataba de hacer una jugada del centro saca la pelota saque de meta para el equipo fc que tenemos a josé martínez ahí de portero algo lesionado se giraba el jugador está abriendo el marcador al minuto 2 1 es por abadente pero fideja que te colocó una pelota que le daba a josé el portero a giovanni en medio le llegó la marca por detrás rápidamente perdió la pelota y tenía los dos jugadores después la vez de frente al marco clavando la pelota al lado derecho a media altura saúl con la pelota va perdiendo el equipo blanco tiene que apurar según hacer el marcador a favor del equipo por abadente y juega atrás con su portero abre por la derecha ya la está controlando el defensa está llegando la marca saúl el defensa complica juega por el medio círculo central número 9 está llegando la marca saúl juega para atrás el portero matí metí una pelota de piel izquierda y al atrapa el jugador tarjeta maría el árbitro dice nada ya le está reclamando giovanni el árbitro tiene las tarjetas y no las usa ahí el jugador se colgó de la pelota y ahí merecía la tarjeta ya se estaba dando un mal pase recupera palomo la tiene el borde del área está dando la marca que en ella filtra en medio jugador solo y marca el segundo al minuto 3 el equipo viruleño se abrió se lenteó ha regalado dos goles a giovanni poniéndole ánimo toca la pelota rápidamente los tres defensa y tan medio dormidos parece que los dos goles les cayó un vaso de abuelada un balde de abuelada que en el número 7 habría por la izquierda giovanni tranquilo atrás de piso toca como se le echaba san lorenzo o se abre por la derecha la pelota muy fuerte le queda viendo que en el número 7 dice guau muy fuerte es por avance con la pelota va ganando 2 a 0 primer tiempo abre por la derecha está llegando a la marca número 11 giovanni juega para atrás con el portero la toca de primera con su lateral izquierdo abre por la derecha de espera de un jugador sin marca buscaba a su centro delante la pelota sale faltaba la marcación del equipo blanco por ese sector de la izquierda giovanni la controla busca opciones toca por la izquierda con que net que net buen pase para jose de su portero ahora por el medio roberto la pelota no la pude alcanzar pasó en la pelota en medio de dos jugadores blancos es por abadencia abría por la derecha ahora por en medio llega saúl la estaba peleando le saca la pelota el equipo libre está marcando más está reaccionando está perdiendo 2 a 0 tiene que apurarse allá giovanni le hizo una finta el defensa salió con la pelota abre por la izquierda con paloma llega la marca saúl juega para atrás ahí estaba regalando la pelota tiene que en el frente al marco de izquierda el pertero remata remate de giovanni nuevamente golazo gol de giovanni al minuto 5 descontando el 2 a 1 un zurdazo de remate una pelota que había ganado que net el portero remata dos veces giovanni la clava en el ángulo inferior izquierdo nada que hacer un zurdazo de los buenos 2 a 1 el marcador el equipo sácate con lucas de blanco acaba de descontar minutos cinco y medio 2 a 1 el marcador que net buscando opciones la levanta globito para roberto el roberto la pierde el jugador después de un auto pase muy fuerte saque de meta para el equipo fd que está apurado josé de san lorenzo viene tiramos un trayazo desviado por la derecha allá los delanteros esperando pase salen jugando por la derecha es por abadencia que está ganando 2 a 1 tranquilo sin prisa toca con su portero tocaba por en medio recupera que net toca con saúl círculo central la tiene saúl busca opciones abre con que nuevamente no llega la marca que me juega más atrás o se abre por la izquierda con giovanni la tiene giovanni solo tiene espacio hace una mague toca con saúl de primera estaba giovanni izquierda el portero sale le metió la plancha penalti el árbitro no pito nada es de árbitro bien tranquilo está echando su billete bien fácil es por abadencia saque de meta era penalti el árbitro dijo nada viene el portero abre por la derecha palomo con la pelota va ganando es por abadencia de color aqua 2 a 1 llega la presión saúl por la derecha es por abadencia ahora para atrás el equipo embotellado no encuentra la salida el equipo blanco está marcando círculo central por abadencia cruza la inicial venía un tiro de bastante alto a nadie a las nubes saque de meta parece la tiene josé de san lorenzo viene un trallazo y allá estaba el portero de piernas y de mano izquierda una pelota que iba adentro lo sacó a córner un tiro de larga distancia de josé martínez allá tiro de esquina o la derecha para fc bien el tiro para atrás roberto la pecha tiene un disparo fuerte rechazada por la defensa recupera palomo número 11 abre por la derecha toca la línea no hay nadie cruzaba la pelota para atrás el palpase se perdió el avance es por abadencia está ganando 2 a 1 que en el busco opciones toca para atrás como se de martínez el portero hace una mague toca con que en la pelota salía tocó la línea y que en él siguió jugando tiro gol que no vale y había quitado el árbitro saque lateral para por abadencia número 9 lo hace rápido con palomo palomo le saca la pelota a saúl la vuelve a chocar recupera y van le tiene van y toca golazo venía un robo de giovanni la pelota que peleaba saúl la recuperó giovanni ya vio que entraba como una bala que en él por la derecha se la toca la buena asistencia y van de red de piso y nada que hacer para el portero se la clava al ángulo inferior derecho está empatando el marcador 2 a 2 al minuto 8 se puso bueno el equipo viroleño está empatando después de ir perdiendo 2 a 0 es por abadencia ya no aguanta están cansados viene el portero por abadencia en círculo central toca por la derecha jugador sólo por el medio porfirio la recuperó giovanni toca de primera con saúl saúl se viene saúl 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 golazo se lleva la marca de dos jugadores y la clava al ángulo inferior derecho marcando el 3 a 2 a favor del equipo viroleño allá vemos la mesa pues de color rojo los tres goles del equipo blanco y dos después abadente que iba ganando 2 a 0 la reacción del equipo de fc la que te coloca ha sido buena en pocos minutos vino y remontó y va ganando 3 a 2 le han servido los cambios los jugadores están pues bien buzo tocando la pelota me dio un pase alargado de josé para que me que no alcanzó ahora el equipo es por abadense está en apuros salió jugando por la izquierda giovanni marcando el círculo central venía un pase por la izquierda al jugador la centra y ahí estaba jose con pierna sacando la córner viene el córner la recta va recuperando porfirio la gana saúl viene saúl 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 el portero le metió la pierna y sacó esa pelota que ya iba para adentro 3 a 2 a favor del equipo blanco desde que con lucas venían de centralización un buen pase para porfirio que no le pude al borde interno y ahí estaba el otro gol se falla la oportunidad es por abadense su portero toca por en medio de primera paloma busca por la izquierda muy fuerte el equipo está nervioso está perdiendo después de ir ganando a cero están perdiendo 3 a 2 aquí vemos aficionados que han venido a la celebración de navidad para recibir su juguete los niños y su pastel por abadense círculo central buscando opciones fc se puso las pilas va ganando 3 a 2 está presionando saúl abre por la izquierda que me roba la pelota la tiene que me juega para atrás de primera la tiene igual y la pelota le pasó cerca saúl una jugada de primera porfirio giovanni buscaba saúl que estaba por la derecha palomo trata de ganar y de fondo está porfirio el número 10 sacándole la pelota aquí vemos al chileno y eduardo de ellinton west parece que ganaron ahí van con una sonrisa de oreja a oreja a celebrar saque de banda a favor de es por abadense que está perdiendo 3 a 2 después de haber ido ganando 2 a 0 juega para atrás su portero el portero por la derecha jugador solo nadie sale la marca ha venido un tiro fuerte le pega en espalda a milton que apenas incorpora el lateral izquierdo ya están jugando la pelota palomo regresaba a su jugador muy alargada saque de meta para el equipo libre está ganando 3 a 2 ya estamos el minuto 11 y medio josé el enchano toca por el medio pelota comprometida la estaba dando ahí muy comprometida la perdida saúl la tienes por abadense tiro fuerte desviado el equipo viruleño tiene que poner de las pilas y abrir la pelota a los lados van ganando 3 a 2 el equipo es por abadense está apurado saúl cava porfirio le choca la pelota el delantero saque de banda para el equipo blanco que está ganando 3 a 2 estamos ya en el minuto 12 primer tiempo es por abadense por la banda izquierda recupera milton milton toca de primera con porfirio se llevaba uno tocamos saúl en la delante la pelota mal pase ya pegaba la pelota en el tubo es por haber estuvo cerca de empatar un taco de palomo una jugada por la izquierda se la centra nuevamente una pared y está empatando las acciones 3 a 3 el marcador al minuto 12 el equipo blanco se durmió dejaron los espacios y empató el partido milton llegan la marca dos jugadores se enredó perdió la pelota es por abadense juega por atrás con su portero pierde izquierda abre por la derecha jugador solo la controla saúl remataba la pelota y la saca a tiro de esquina el equipo es por abadense está llegando con bastante contundencia y el equipo blanco le está dando los espacios allá ha venido un tiro del portero que agarró confianza de vino hasta adelante rechazada por milton tiro de esquina venía un tiro fuerte enviado completamente cruzó todo el área saque de lateral para el de cate con luca un mal pase quedaba porfirio recuperaba a saúl buscaba iván y muy adelantada la pelota saque de meta 3 a 3 el marcador primer tiempo estamos ya en el minuto 13 es por abadense con la pelota de más tranquilo ya empataron el portero toca por la izquierda ya ha llegado a la marca roberto le sacó la pelota saque lateral para es por abadense a la mitad de la cancha lo hace para atrás con su portero abre por la izquierda jugador solo está llegando la marca número 10 toca por hoy medio de paloma habría por la derecha de un centro elevado de pierna izquierda es por abadense que cruzó toda el área y aquí vemos los jugadores que acaban de jugar comentando en los graderíos allá porfirio la pelota muy adelantada recuperada es por abadense jugador solo y está marcando en 4 a 3 en un error de pases acá por la derecha prometieron los pases lo dieron mal ahí estaban los delanteros solos aprovecharon el error para clavar la pelota cerca del área 4 a 3 el equipo blanco se vino abajo giovanni perdía la pelota ha venido otro robo de palomo tiro de lejos está marcando el 5 a 3 al minuto 14 y medio del equipo blanco está dando pases muy comprometidos por en medio no se mueven las defensas para salir jugando por la izquierda por los lados palomo la recupera saúl número 6 la tiene saúl la cuida la controla no da pase ahí tiene llevan a la par jugó para atrás con josé la tiene josé abre por la derecha lo marcan 2 toca por medio la tiene giovanni tranquilo la toca sereno ya la tiene que ver ahora en medio venía una jugada rápida de saúl para giovanni pero palomo metió la pierna y la saca saca el lateral a la mitad del terreno efe porfirio abre por la derecha giovanni número 11 vuelve con porfirio círculo central se giraba pierde la pelota ya lo estamos viendo jugador el árbitro pito porque le dijo porfirio no porque ni va a pitar el árbitro no pita nada ni se mueve está parado ya en la media cancha que juegan ya 15 minutos y medio está ganando por abadés de 5 a 3 después de haber ido perdiendo 3 a 2 el equipo blanco tratando de ordenarse van y tocando la punta aún nuevamente regresa el toque para saúl giovanni tratando de mantener la posesión de la pelota para tranquilizarse y ganar confianza de la ni un mal pase de saúl josé no se apresuró y tiró de esquina a favor de por abadense el equipo viro lello trata de controlarla pero están saliendo muchos malos pases por abadense giovanni recupera una pelota el círculo central del espacio por la derecha ha soltado un balazo que pasó besando el tubo izquierdo en el ángulo inferior es iba a ser golazo en la buena asistencia de giovanni que había ganado la pelota en el círculo central lo vio corriendo con una bala por la derecha le dio el pase pero no se le dio el gol ya es por abadense tranquilo sin prisa va ganando palomo haciendo pirueta juega para atrás con un portero el portero sale de su área viene toca por en medio abre por la izquierda el equipo blanco muy parado que net no marca solo viendo la pelota hay a saúl correteando juega por en medio llega la marca porfirio jugador se mete por la izquierda está llegando porfirio y soltaba el taponazo el jugador para afuera ya que iba a perder la pelota saque lateral para el equipo viro leño saúl lo hace y no más con que en su coreano controla levanta la mirada busca opciones no hay nadie juega para atrás con roberto que ahora se queda de portero giovanni de cabeza cruza por la izquierda jugador no llega recupera la pelota es por abadense en su terreno ya está llegando la marca saúl cambio de juego por la derecha el albitro y señores aquí estoy yo no me muevo de acá la pelota ya había salido el albitro pita porque estaba ahí de ahí no se mueve en el tiro fuerte pasó besando el ángulo superior derecho el surcoreano le pega bien con las dos piernas probaba del círculo central estuvo cerca palomo guayeta quito el número 9 para afuera se apresuró el jugador estaba solo enfrente el portero un taco de palomo que lo vio solo ya hizo falta el defensa y vemos a roberto que ya para su casa roberto la levanta la regala menos mal jugador cabeceo para afuera y ahí vemos los errores pues la salida del equipo allá roberto saquiendo el saque deja la portería sola mal saque el equipo bastante descontrolado el equipo viro en la parte de su defensa en la salida no hay pues un control para la salida ya ha venido una jugada por el centro allá se esbarrieron dos jugadores la pelota el jugador la tiró para afuera saque de meta para el equipo en vez de cático lucas que está perdiendo 5 a 3 abre por la dirección por la izquierda por filo por atrás con roberto roberto nuevamente con porfirio ahora por en medio saúl cambia de juego con que me buena jugada el equipo blanco tocando la pelota roberto hace una mague toca y nomás con giovanni giovanni cambia de juego tiene saúl por el círculo central abría la pelota la levantó mucho saúl de la pelota no la pudo controlar ni porfirio ni giovanni se pierde el avance es por haber jugando para atrás y prisa van ganando con su portero la vuelve a tocar por la izquierda estaba llegando la marca por fin del jugador apresurado la tiró para adelante acá reclamada palomo le dice estoy solo pásenme la pelota roberto sale jugando con el chino que net busca opciones tocaba para saúl recupera la pelota la controla llegan tres marcas juega por el centro la giovanni la baja de pecho número 6 raúl la tiene saúl frente al área lo marcando el árbitro pita nada qué bárbaro ese árbitro sí que está ciego se tragó el pito no saca ni la lengua un eminente favor dos jugadores los trancaron a saúl no pito nada y así quedamos amigos nos vemos feliz navidad y próspero año nuevo